La localidad zaragozana de Villamayor de Gallego ha inaugurado este lunes Entre Platos, una cocina solidaria que pretende ayudar a 10 familias del municipio que se encuentran en una situación económica con grandes dificultades. En estas instalaciones se preparan, gracias a más de 70 voluntarios, 35 comidas diarias. Había familias que podían estar en necesidades de alimentos en alguna cuestión. Entonces, a través de diferentes grupos del municipio, se decidió hacer una actuación que nos ha llevado a traer esta cocina solidaria, donde los propios usuarios son integrantes del funcionamiento de ella. El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Luis María Beamonte, ha conocido estas instalaciones en las que la institución ha colaborado con 45.000 euros. Venir y observar lo que se ha hecho, sin perjuicio de otras colaboraciones, de otras entidades sin ánimo de lucro, y de otras empresas, pues te da bien pensar que a veces con poco dinero se pueden hacer grandes cosas, y además con una gran labor social digna de ser ejemplo para otros municipios, y por lo tanto ser referente en una actuación de servicio en momentos de dificultad. Una iniciativa solidaria en la que la buena voluntad de los vecinos de Villamayor es fundamental.